La verdad que con mucha expectativa, creemos que este juicio es totalmente histórico y es además una bisagra. Este juicio necesita muchísimo respaldo social, necesita también respaldo institucional y lamentablemente algunos gobiernos no lo están brindando, empezando por el nacional, como debería, y necesitamos todo el respaldo en este juicio, no porque la sentencia vaya a ser mayor que en las causas anteriores, sino por la significación de este juicio en este momento. Nosotros tenemos temor de que, al igual que la Asociación de Abogados Cerellantes de la Ex-Humanidad, de que se pretenda poner fin a los juicios o de que se avance inclusive en una amnistía. Ver ayer las palabras del periodista Leuco y los mensajes subsiguientes a militantes políticos, dirigentes de derechos humanos, en un marco en donde se pretende mostrar a las Madres de Plaza de Mayo como criminales o por lo menos como loca, nuevamente nos pone en alerta y creemos que el 25 tenemos que lograr que Córdoba sea el centro del mundo, diría yo, que el mundo hable del juicio a la perla porque realmente es un juicio muy importante, va a ser una sentencia decisiva y por eso nosotros estamos iniciando la ronda todos los jueves, porque tenemos temor de que esta política que han sido los juicios, única en el mundo, se dé por tierra en el marco, bueno, de que se hable nuevamente de la guerra sucia, de que no se sabe la cantidad de desaparecidos que hubo, de que no le interesa al presidente directamente. Entonces, hoy más que nunca hay que estar en la calle reclamando memoria, verdad y justicia de manera pacífica pero firme y constante.